Impacto en la comunidad universitaria causó la muerte de Francisca Puchina Huelquín, de tan solo 19 años de edad, estudiante de segundo año de la carrera de educación parvularia. La joven mujer murió en horas de esta mañana al interior del pensionado en el campus de la universidad. Según los primeros antecedentes que maneja la policía de investigaciones, el deceso se debería a un paro cardiorespiratorio. Se descartó la intervención de terceras personas. Se recibió una instrucción de parte del Ministerio Público local a objeto de efectuar un trabajo de sitio de suceso, un hallazgo de muertes, hallazgo de un cadáver. Esto es al interior de un internado, un edificio dedicado al alojamiento de los estudiantes, algunos estudiantes de la UMAG. Francisca Puchina Huelquín se encontraba en el pensionado universitario visitando a su pareja, quien vive en la casa estudiantil. Según la policía, durante la mañana habría llamado a una amiga para contarle que se sentía mal. Realmente es una situación que ha afectado mucho a los compañeros, a todos nosotros. Damos nuestro más sentido pésame a la familia, a los amigos y en general a la comunidad universitaria. Ellos están sufriendo mucho en estos momentos y esperamos que eso se entienda. En realidad hay una persona joven que tenía sueños, está estudiando, desarrollando su proceso formativo y que es la universidad y se ha visto truncado por esta lamentable situación. La muerte de la joven universitaria y el despliegue de los organismos de emergencia en el lugar causaron impacto en la comunidad que se vio muy afectada. Compañeros y amigos de la estudiante miraban sin poder creer lo sucedido. Las autoridades universitarias suspendieron todas las actividades de esta jornada.